Hey, muy buenas, aquí va The Graffman, Carlos y Karazhan. ¿Dónde? ¿Qué te cito? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y como están viendo el video de hoy, estamos nuevamente en otro video de reacción al nuevo trailer de La Liga de la Justicia 2021. La verdad, me encanta bastante esto de La Liga de la Justicia. De hecho, es una de mis cómics favoritos, por eso decirlo, o sea, ya cuando todos están juntos de su cuestión. Pero por lo que tengo entendido, esta saga de La Justicia, o su película, o serie, lo que sea, no me acuerdo lo que sea, es mucho más oscura de lo que recordamos nosotros. O sea, yo que soy de la antigua, recuerdo que era mucho más bonito y toda su cuestión. Y ahora es mucho más oscuro y literalmente saber que esto va a ser, de hecho se estrenó en HBO Max, así que literalmente, pues, no va a casar. Así que vamos a reaccionar mucho más rápido al trailer, porque literalmente te lo voy a editar súper rápido, ya que estarán viendo este video el día que lo estoy grabando, o sea, día miércoles 17 de marzo. O sea, febrero, ¿no? Y de hecho son las 11.47 a.m. Y ahora, así que sin más, voy a reaccionarlo rápidamente, porque si no después me va a quedar sin tiempo y para mañana quiero grabar un video. Así que, bueno, bueno, no. Concha, tomando me pegué. HBO Max original. La Jara Polima. Vemos a Superman gritando desde el principio ya, siendo el extrocutado o algo. ¿Dijo The War? O algo así, no sé, no entiendo. Vemos la ciudad devastada, completamente destruida. Ese debe ha sido el grito de Stark. Stark. Los dioses están muertos. De Warner Bros. DC Comics. Tengo un sueño. El tren, no sé. El tren. Parece como una premonición. No, premonición. Creo que hay un ataque que viene. Mi Dios. Este mundo va a caer. Oh, Dios. Necesito guerreros. Necesito guerreros. Estoy construyendo una alianza. Para defenderse. Aquaman, Cyborg, Flash, Batman. ¿Cómo sabes que tu equipo es muy fuerte? Cuando el woman. Y luego wave el superman. ¡Ay, Dios mío! ¡Es increíble! La mujer maravilla que está no puede dejar más los posiciones en español. Si está flas. Batman, weón, Flash, que sea superman. ¡No! ¡Es increíble! ¡Es increíble! El tren de dos minutos de los avances internos. Bueno, todavía parten alguna de los miembros de la Liga de la Justicia, pero todavía no la ha parecido. De hecho, parten a la Interna Verde. Que ella no va a existir más, por lo que se puede ver. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Zack Snyder. O League. ¡Use es increíble! Justo es League. Max original. ¡Cuando honor es una memoria diferente! ¿No es cierto? ¡Batman! ¡Dios mío! O sea, había escuchado que el nuevo Joker, o sea, la nueva apariencia de Jared Leto como Joker estaba brutal. No lo había visto. Y weón, está completamente brutal. Su puta... Acabo de quedar totalmente hypeado. El que más me sorprendió fue el Joker. El Joker es el que más me sorprendió ahora mismo. Está completamente cambiado ya el Joker de Jared Leto. ¡Es increíble! Sin más que decir, voy a dejarlo por aquí ya porque no quiero editarlo rápidamente y dejarlo ya rendizado y poder subirlo súper rápido. Así que, sin más. Espero que este video lo diría. Recuerden dar like, comentar y suscribirse para más. También recuerden que veréis sobre el detalle que se olvide siempre como Facebook, Instagram, Instagram, pero más. Compasitos amigos, se desearía a paso. Y recuerden que el servidor de Discord ya está abajo en la descripción del video. Así que, sin más. No se pierdan fuera. ¡Se vengan que descargar a los usuarios! Espero que no me entendí ni yo. ¡Por el principio de la tarde!